Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que hayan estado muy muy bien y como ya pueden ver esta vez les traigo un haul, un maxi haul. Debería decirlo, pero el haul del mes de abril, como las que me siguen bien, habrán notado que no he hecho ningún haul en el mes de abril. Porque hice muchos en marzo y dije que en abril no iba a comprar nada, pero bueno, soy mujer, ¿no? Y ya ni modo, pero decidí por eso no hacer tantos haul pequeños, aunque luego en esos haul pequeños, esos haul pequeños se me hacen eternos también. Pero dije, mejor hago uno solo grande, ¿no? Y este, por lo menos así en el mes de abril, no sé cómo sea en el mes de mayo. Entonces, y algunas cosas ya las habrán visto, como algo de ropa, por ejemplo. Algunas tal vez sean mis favoritos, yo que sé, aún no he decidido. Y pues, entonces, empiezo con ropa. Me compré esta blusa, color azul, perdonen que esté arrugada. Me encanta. Yo la compré, claro, por este color azul, re preciosísimo. Es muy sencilla, tiene como una goma, o como se dice aquí abajo. Y este, muy sencilla las, las mangas como de tres cuartos, diría yo, también con goma. Y este, me la compré porque estaba bien barata, 45 olitas, que vienen siendo 12,95 euros. Perdónen mis uñas, chicas. 12,95 euros. Y es la talla M. Blusas, sí, algunas blusas sí me quedan de talla M, o muchas más bien. Este, entonces, me queda muy bien y me gusta mucho. Es de algodón, entonces creo que hasta en verano me la podré poner. Y este, serían en pesos, este, ¿cuántos pesos? Es como 220, por ahí, ¿no? Pesos mexicanos. Chicas, por favor, ahora ya somos muchas. No sé qué tanto sigan, este, porque no todas me comentan, pero no sé qué tantas. Estén viendo todos mis videos, digamos. Pero ya he recibido esta pregunta una o dos veces de cuánto es, este, esto de pesos mexicanos en dólares, por ejemplo. Y entonces, la pregunta es que si quieren que diga los precios en dólares o en euros, no sé. Aquí no manejamos el euro todavía, pero si quieren, sí, no sé. Yo estoy acostumbrada a los precios de México, digamos, porque es el cambio que manejo más. Bueno, no es que maneje más, pero tengo bastantes amigos mexicanos y todo. Y entonces, normalmente les digo precios, si me preguntan algo, en pesos, ¿no? Entonces, pero no todos ustedes son de México y, pues, no sé. Díganme, por favor, en los comentarios si quieren que siga diciendo precios en pesos mexicanos o que los digan en euros o en dólares. Bueno, entonces, esta. Entonces, digo, costó como 220 pesos, ¿verdad? O 13, casi 13 dólares. Dólares, euros, perdón. Luego, este suéter verde, así, me gusta el verde claro. No es muy delgado. Me lo puedo poner solito en invierno o arriba de algo. Me gustan estos suéteres con botones que son muy versátiles y bien, bien así suavecito. Y su precio original era, a ver, vamos a ver, porque hay varios precios. Es que, a ver. Costaba, no lo van a creer, que yo tampoco lo creo, no me lo hubiera comprado por este precio. Que costaba 119 litas o 30, casi 33 euros. Es una locura que costaba como 600 pesos, un suéter así, perdonen. Luego bajaron de precio y costaba, no se ve muy bien cuánto. Creo que como 400 pesos o algo así. Pero, y yo, en vez de comprármelo por 600 pesos, me lo compré por 35 litas, es decir, por unos 170 pesos, en vez de 600, ¿no? Entonces fue una ganga y me gusta. Y otro suéter parecido es este. Es un violeta normal. Ya me lo he puesto y tengo uno igualito, solo negro. También tiene como bolsillos. Y ya no tiene, como se dice, no tiene precio, no lleva precio, pero también me costó 35 litas o 170 pesos. Y el precio original, no sé cuánto estaba, a lo mejor igual a 600 pesos. Bueno, sigo. Pero luego, no sé si mostrárselo o no, es algo íntimo, digamos. Pero me, así de rápido, me compré estas bragas, o como se dice, de color menta, como pueden ver. Y me las compré simplemente por esto, por ese color tan precioso. Y luego me gustó lo que dice, que es Organic Cotton, que es el algodón orgánico. Entonces me gusta mucho esto. Me lo compré, estas cuatro cosas me las compré en la tienda de, esta del Index, donde compro muchas de mis cosas. Y me costaron 25 litas o casi 8 euros, es decir, como 100, sí, algo, a lo mejor caro para una cosa así. Que me costó el suéter casi lo mismo. Entonces en pesos sería como 120 pesos, tal vez. Bueno, pero simplemente por el color me enamoré. Y bueno, de ropa es todo. Luego, tengo cosas por los dos lados. Primero, tal vez estas cosas, algo de cosmético y algo de otras cosas. Me compré este champú de Organics, de Macadamia Oil, sulfate free, sin sulfatos. Acabo de verlo. Ya lo he usado con aceite de macadamia. Ya lo he usado, no sé, unas cuantas veces. Aún no les puedo decir si me gusta mucho o no. El otro champú que está entre mis favoritos, sí, ya les he dicho que se lo recomiendo a las chicas que tienen el pelo niso. Este, no sé, aún no me decido. Este, quiero probarlo unas cuantas veces más. No es que no me guste. Sí me gusta. Me gusta el olor. El olor es muy agradable y este, contiene, dice que el aceite de macadamia y este también sugarcane extract, este, el extracto de caña, de azúcar y bambú extract, el extracto de bambú. Y, pues, si es libre de sulfatos, pues, muy bien, ¿no? Contiene casi 400 mililitros y esta marca seguramente ya la conocerán algunas de ustedes si tienen alguna experiencia con este champú, precisamente porque he visto otros que de queratina brasileña y qué sé. Pero yo tenía muchas ganas de probar un champú con aceite de macadamia porque he escuchado que es bueno y, pues, vi este y me lo compré. Entonces, si alguna ya lo he usado, por favor, ya lo ha usado, por favor, díganme qué tal les funcionó. Luego me compré otro scrub, otro exfoliante que es este de Manhattan, Clear Face Wash Scrub, Fight Spots Antibacterial, Fight Complexion with Gentle Scrub Pearls. Sí, contiene como perlitas de verdad, no la van a ver porque parece como una crema, pero cuando pones en la cara sí se siente que, no sé, a lo mejor y puedan ver. A ver, como le, que, no sé, no creo que lo puedan ver realmente, pero son como unas, bueno, como dice aquí, perlitas bien chiquitas y sí se siente en, miren, a lo mejor aquí, pero, digo, dudo. Entonces, Sixfolia, lo que más me gusta de esto es el olor que huele, no sé, que como a durazno, yo qué sé, a alguna fruta de gestas y, pues, dice que, que, este, ¿qué dice? Que mueve las células muertas muy bien, este, que humecta muy bien, que lucha contra el acné, digamos, eso es lo que yo necesito realmente. Y, pues, no puedo decir si funcione bien, ya lo, también ya lo he usado como tres veces a lo mejor, pero es que lo combino con otras cosas. Sí, mi piel ahora está un poco mejor, bueno, bastante mejor, y el acné me está saliendo menos, pero no sé por, cuál es la razón, ¿no? Bueno, otra cosa que me compré, que es, digamos, ¿cómo se dice? Ay, ya se me trabó la mente esta vez. Entonces, la recomendó y no ha abierto esta crema antes muerta que sin rimel. Es de la marca Natura Siberica y es una crema, bueno, todo lo que dice aquí es en ruso, está aquí, porque está hecha en Rusia. ¿Me parece esta crema? Sí, en Rusia, dice, made in Russia. Y es la crema para el día, ahora ya me estoy poniendo la crema, cuando me levanto en la mañana me estoy poniendo crema, lo que no hago en invierno, y crema ligera, pero estoy usando otra y quiero terminarla. Y dice que esta crema tiene SPF de 15, aquí dice, luego que dice, es para la cara grasa a mixta, esta es mi cara, y entonces, digo, antes muerta que sin rimel, ha recomendado esta, ¿cómo se dice? Esta crema que le ha funcionado bien, dice aquí, ah, ya está, dejé esto, Award Best Green Cosmetics Italia Bologna, o sea que en el año 2012 recibió un premio, esta crema o esta línea, no sé, o esta marca, está así, yo vi que antes muerta que sin rimel, tenía otro bote, pero me parece que es la misma crema realmente, porque todo lo que dice, dice lo mismo que lo que dijo ella, y este, no quiero mostrarles ni consistencia ni nada, porque digo, quiero terminar la que tengo, y vamos a ver qué tal, y pues como pueden ver, según esto, es un, son una línea de productos naturales, entonces, pues a ver, ¿no? No puedo meter esto, pero bueno, lo voy a dejar así, sigo, otra cosa que me compré, bueno, esto si recuerdo que me lo compré ayer, estas dos pulseritas, y una será para, para este, ay chicas, se me está trabando la mente, para el sorteo que voy a hacer, voy a regalar esta, y la que me compré a mí, es igual, solo color, en color coral, y me costaron como 10 pesos, no son caras, pero me gustaron, me parece que son muy bonitas, así, miren, bien cute, como dicen, bien linda, Luego, otra cosa que me compré, creo que no lo he mostrado, o si lo mostré, es que ya no recuerdo, chicas, este bronzer de Essence Sun Club, miren, que tamaño, ¿no? Yo no soy muy de bronzer, pero, las chicas, creo que maquillarte lo, lo recomienda, dicen que es muy bueno, porque es color mate, tiene dos tonos, por lo menos aquí, es de Blonde, Lighter Skin, es para, para las rubias, como dicen, la piel clara, aunque no me parece muy claro que digamos, vamos a ver, Es un colorcito así, a ver, a ver si, si se ve, espero que sí, aquí está, bueno, a lo mejor, y tiene olor como a coco, no sé, me parece que huele a coco, bueno, es como un poco anarajado, y tiene otro más oscuro para brunettes, me parece, dice, y es el 01 Natural, no sé que diga, dice en otro, En paque, no lo he checado, y realmente, como me lo compré hace mucho tiempo, ya no recuerdo el precio, creo que costaba, a lo mejor, como 50 pesos, Otra cosa, o cosas más bien, que me compré, fui a esta tienda de cosméticos, que se llama, así, no se rían, chicas, drogas, aquí no vendemos drogas, pero así se llama, bueno, así vendemos drogas, pero no en la cine, Me compré estas cosas, estas dos me parece que son de una nueva colección de Catrice, primero, este esmalte de Catrice, que es color precioso, muy veraniego, según yo, es Ultimate Nail Lacquer Limited Edition, Recuerde que me lo compré precisamente por eso, que es edición limitada, y es el color C02, Holly High, no sé si lo puedan ver, si no lo pongo, Holly High, y es un color precioso. Otra cosa que tiene, más o menos, un color parecido, es este Lip Stain, como dice, Long Lasting, ya me lo puse una vez, y es así, de este color, y tiene un sabor bien rico, chicas, Y este es el color, 040, Don't Call Me Princess, 040, Don't Call Me Princess. Y, a ver si entiendo cuánto me costaron estas cosas. A ver. Esto, si no, 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 si lo entiendo bien, me costó, nueve litas, es decir, como 40 pesos, y Lip Stain, Me costó como 60 pesos, me parece. Luego, otra cosa que me compré, me compré este color Tattoo, en color blanco, porque quiero tener una como, bueno, sí, es una, un, como se dice, una sombra blanca, realmente la puedes usar solita, Pero yo quiero usarla, de vez en cuando, como, a base, y es el número 45, Infinite White, no sé si lo pueden ver, no la he usado todavía, pues es Gel Cream Eyeshadow, dice, Y es así, y no sé si se puede ver, bueno, es así, claro, es brillosa, y, ay, qué preciosa. Parece, como tiene este reflejo, como, plateado, no sé si se puede apreciar, es muy bonita. Y, eh, esta me salió, es que a veces hay, las cuentan con descuento, en algunas tiendas, en otras no. Esta vez, eh, creo, a ver, si me, eh, yo me la compré con descuento, me salió a casi 17 litas, que vienen siendo, como 85 pesos. Otra cosa que me compré, eh, es este, eh, Long Lasting Eyeshadow de, eh, de Essence, que quería, por mucho tiempo la quería, pero ya, creo que cuando había, no me la compré, y luego ya no encuentro, y, eh, encontré solo en este tono, ah, pero como me salió, ah, 20 pesos, pues me la compré, ah, Stay All Day, de la línea Stay All Day, es el número 07, Jimmy Blue, Jimmy Blue. Y, es este color azul, como un poco morado, a lo mejor, ah, violeta, ah, violeta, ah, violeta, ah, bien precioso. Y, vamos a ver, y he escuchado que son buenas. Y es este color también como metálico, chicas, bien precioso. Se lo vi a alguna chica de aquí de YouTube, a la que sigo, ahora no recuerdo su nombre, pero bueno. Luego, y la última cosa que compré en esta tienda hace unos días, hace un tiempo, es este, eh, lipstick, eh, labial de, ¿qué marca es? Creo que de Maybelline. Me parece que es de Maybelline. Sí, de Maybelline, New York. Es el número, es de una nueva colección, eh, la que han sacado, es el número 160 Rose of Attraction. 160 Rose of Attraction. Tiene empaques así, mmm, según el color o algo así, son el color del empaque, porque lo he visto en otros colores. Y es bien, eh, como les digo, delgadito, así, porque normalmente los lipsticks son más gruesos, ¿no? Y es este color precioso. Yo soy de esos colores rosas o corales, y, pues a lo mejor me dirán, ¿y por qué no te compras otro color? Pero es que me gusta. Y, es este color, parece como gloss realmente, pero si le das un poco más, eh, pasadas, da más color, y es precioso, es bien sabe, ya me lo he puesto, creo que una vez. Y, me parece que humecta muy bien. Y, me salió este, lipstick, a ver, este sí que me salió caro, me salió como a 135 pesos. Y, me salió como a 135 pesos. luego, me tomo todas las cosas aquí, para que no se me... Luego, otra cosa, fui dos veces, a esta tienda, entonces tengo dos bolsas, y un día me compré estos aretes, que están preciosos, chicas, y, este, pero no serán para mí, yo los compré para ustedes, para el sorteo, que ahorita voy a grabar el video, y, este, tienen como un detalle bien precioso, me gusta mucho. Luego, no voy a decir el precio, claro, luego, esto ya lo he usado, he comprado este iluminador, de Essence, de una nueva línea, que es, The Great, Us The Great and Powerful, se lo había bailado en K, es el número 01, The Great and Powerful, pero no había otro, y es bien interesante, porque aquí, hay muchas palabras, como Master, ¿qué más dice? Master, Kindness, Kindness, Goodness, Things are not always as they seem, por ejemplo, Generosity, Master of an Illusion, aquí arriba, dice que, las cosas no siempre son, como, como se ven, o como parece, ¿no? Y, este, nada, este me da pena usarlo, pero es así, y, no sé si lo puedan apreciar, realmente es, en mi, cara, en mi piel, algo claro, pero bueno, así debe de ser, y si da, da como una iluminación, bien, así como suave, sí, me gusta mucho el lupa, realmente, y a ver si, tengo aquí, traigo el ticket, creo que sí, solo que hay que buscar, Essence, a ver, es que, viene con números, vamos a ver, 4, 2, 5, o no son estos números, 2, 5, no, ahí está, Oz, dice, este me salió, a 3 celitas, es decir, como 65 pesos, más o menos, luego, lo que me compré, pues, esta crema tradicional, que uso de Nivea, Pure and Natural, es crema para la piel seca, mis, la crema de manos, mi piel de manos, no es tan seca, exageradamente, pero yo, me la compré, las que me siguen desde antes, saben que me la compré en otoño, cuando, de repente, le sacaron mis, mis manos, y me ayudó mucho, entonces, la sigo usando, y este, dice que tiene argán, el aceite de argán, pues, me gusta, y esta crema, me salió a 15 litros, es decir, como 75 pesos, otra cosa, que me compré, es este, long, long lasting eyeshadow, chicas, hoy, como que se me está trabando la mente, la sombra en crema, de Catrice, made to stay, es el número 010, Pearly Harbor, es como Pearl Harbor, algo así, pero aquí, Pearly Harbor, y es este, color, color plata, pero como, color plata, muy oscuro, no sé, como, es muy bien, muy interesante, y este, ya lo he estado usando, es así, como pueden ver, bien, bien oscuro, la pueden usar sola, claro, y este, pero esta, por alguna razón, no me dura tanto, con sombras, como la otra, la 040, creo, o algo así, Lord of Blinks, porque esa me, o a lo mejor, la combinación, de aquella sombra, en crema, con otra sombra dorada, es mejor que esta, con una sombra de Maybelline, que me estoy poniendo encima, no sé, en sí me gusta, pero digo, no dura tanto, como quisiera, y esta, me salió, vamos a ver, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, creo que a 40 pesos, es que hay varias cosas, de Catrice aquí, otra cosa, que me compré, es esta sombra, de Essence, también de la misma, línea de Oz, es la 01 Goodness, y me encantó, el color, es que, ya saben, que me he vuelto loca, por este color turquesa, color menta, también, y es preciosa, había, creo que color azul, y color coral, si no recuerdo mal, y el color, está precioso, chicas, y donde se lo pongo, lo pongo aquí, miren, que preciosidad, que hermoso, y, y esta, esta sombra, me salió, vamos a ver, si encuentro, cuánto me salió, es una, una, este, una línea limitada, claro, edición limitada, no tengo ni idea, no sé, tal vez, 30 pesos, luego, de una, también, edición limitada, pero aún, encontré, con un descuento, a 30, a 30 pesos, y costaba, más o menos, 55 pesos, este blush, de Breaking Dawn, de colección, Breaking Dawn, es el, 01, renesme red, yo quiero un iluminador, y no lo encuentro, de Breaking Dawn, aquí ya no está, no sé si existió, alguna vez, pero si existió, no me lo compré, y lo ando buscando, y ya no encuentro, encuentro algunas otras cosas, pero bueno, y es así, de rojo, 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 como, ¿qué? caoba, a lo mejor, a rojo a sangre, miren, precioso, y está así, bien bonito, hay que tener cuidado, con este color, ¿no? para no ponerlo, así como, tomate, luego me compré, esto para, bueno, antes me ponía, estos charms, en mi teléfono, pero ahora, el teléfono que tengo, no, no hay como, pero yo los pongo, en los USB, en esas llaves, y me costó, 6.70, Lita, 6.90, y serían como, 30 pesos, luego, me compré, este lápiz, es como un, no sé, realmente son de, de la misma, ¿no? del mismo color, este lápiz, digo, no soy muy de lápices, pero, me encantó, miren que hermoso, y es también, como metálico, a ver si, lo pueden ver aquí, también, color menta, así como dice, su nombre, dice, 0.90, would you mint, would you mint, 0.90, como, would you mind, sería, ¿no? realmente en inglés, y es cajal, ¿no? y, a ver si, encuentro el precio, de este, creo que costó, como 30 pesos, y luego, me compré, tres esmaltes, pero, este, uno, será, para ustedes, chicas, que es este, porque yo, ya lo tengo, es el, este de Catrice, 820, Pimp My Shrimp, que me encanta, este color, Pimp My Shrimp, y, creo que salió, como, a 35 pesos, y, estos dos, creo que salieron, como, 40 pesos, son, de Essence, de esta, creo que, que les voy a regalar, uno, no sé, aún no decido, si el azul, o el, el coral, díganme, chicas, cuál les gustaría más, el coral, es, son de Essence, de esta edición limitada, de Oz, es, el coral es, 04, winged wonder, aquí arriba, winged wonder, y el 05, el azul 05, delicate, but determined, delicate, but determined, son craquelados, yo no soy muy de craquelados, pero, como que, esta vez, dijan, a ver, no, y, vamos a ver, y, nada, y, ya que, compré, creo que, este, tenía que comprar, ahí había como, no sé, una especial, que, al comprar, cosas, de Essence, por más de 20, litas, creo, por más de 100 pesos, o 120 pesos, algo así, te regalaban, por un centavo, esto, pensé que, era más grande, realmente, dice, nail cure back, o sea, para, guardar cosas, de uñas, pero dije, bueno, ni modo, por lo menos, en la foto, se veía más grande, como, ay, chicas, perdonen, tuve que tomar, otra cámara, porque, esta cámara, se cansó, de grabar, mi hall, tan enorme, entonces, me van a, a lo mejor, van a escuchar, un poco peor, porque, esta cámara, la que estoy usando, es, más viejita, pero, ya no, no hay muchas cosas, que quiero mostrar, entonces, me compré, este, corta uñas, que me costó, como a 30, mis 5 pesos, ya sé que, en un hall, les había mostrado, otro, pero, o sea, cuando, quise usarlo, no me gustó nada, es gigantesco, es muy incómodo, de usar, entonces, me compré, este, luego, que más, me compré, otro, otra sombra, de Catrice, de estas, long lasting, que es, la 080, y, esta es, Copper and Gabbana, Copper and Gabbana, es como, Dolce and Gabbana, y, esta sombra, no sé cuánto me costó, vamos a ver, creo que, como 45 pesos, y, es este color, como cobre, de verdad, precioso, no sé, qué tanto la vaya a usar, pero, lo que me encanta, es la suavidad, de estas sombras, miren, miren, chicas, es que, son tan suaves, que es increíble, la verdad, increíble, con mucho calor, a lo mejor, no aguanten mucho, pero, vamos a ver, otra cosa, vamos a acercar, un momentito, otra cosa, que me compré, también, con un descuento, esta vez, también, otra, otra sombra, de Stay All Day, de Essence, y, esta me salió, a 10 pesos, apenas, creo que, la están, quitando, ya, están quitando, las últimas cosas, como pueden ver, no había quitado, ni siquiera, el, este, como se dice, la etiqueta, es la, número 05, Camp Rock, aquí arriba, parece que, tiene que ser, como verdosa, pero, no lo es, y, es así, grisácea, tengo muchas sombras, ahora, como grises, y, pues, no sé, digo, de estas sombras, no les puedo decir, nada, nada, esta de arriba, es, la, la gris de arriba, es esta, aún, no sé, ni cuánto, dura, ni nada, luego, me dieron ganas, muchas ganas, de, probar, esta, BB Cream, de Essence, lo que no me gusta, digamos, mucho que digamos, mucho que digamos, es que son, nomás, 30 mililitros, es muy pequeña cantidad, realmente, bueno, según yo, por lo menos, la de Garnier, es mucho más grande, y, esta me costó, vamos a ver, si encuentro, el precio, no sé chicas, creo que me costó, es que costó así, como que cara, por la cantidad, 75 pesos, a lo mejor, algo así, y este, es que no es este ticket, ah, mire, aquí está, creo, bueno, y, tomé el número 01, universal, o universal, el color universal, y tiene SPF de 30, 30, de 30, dice que, ah, moisturizes, and smooth, smooth complexion, ah, o sea, da una buena, ah, buena, ¿cómo se dice? humectación, pero miren, es tan naranja, chicas, que no sé, la verdad, voy a parecer, no sé, chicas, si es universal, este color, entonces, yo soy vainerina, pero bueno, vamos a ver, ya que me la compré, bueno, otra cosa, y me acabo de recordar, que tengo otra cosa, pero bueno, ah, otras cosas, me compré, esta, esta sombra de Catriz, que me parece, preciosísima, y esta me salió, yo creo que a 30 pesos, algo así, y es la número 35, Party All Night, Metallic Effect, y es preciosa, es así, metálica, pero, como cobrisa, algo así, bien preciosa, chicos, bien preciosa, miren, que preciosa, ay Dios mío, miren, aquí, aquí, está preciosa, otra cosa, que me compré, ese día, fue esta paletita, de sombra de Catriz, pero esta será, para el sorteo, y, porque muchas chicas, me han dicho, que no pueden conseguir, cosas de Catriz, o de Essence, y pues, aproveche que yo sí, es la 040, Never Let Me Go, me gustó, y también, este, el nombre, no les puedo hacer swatches, claro, porque será, a regalo, además, está sellada, pero son, sombras naturales, como marrón, colorizo, para iluminar, también otro, más oscuro, marrón, preciosa, y, de regalo, ese día, me dieron esto, no sé, para las llaves, para el teléfono, no sé, y, pues, que más, ah, y también, me compré, esta, este esmalte de uñas, este, color, pumpkin, color, calabaza, color, naranja, no sé, me llamó mucho la atención, dije, para el verano, aunque, lo que no me gusta, de esta, fórmula nueva, porque, antes era, el bote diferente, es que no duran casi nada, pero el color está precioso, y es el, número 145, flashy pumpkin, así, precisamente se llama, flashy pumpkin, y, vamos a ver, si encuentro el precio, claro, no lo encuentro, pero creo que, cuesta como 30 pesos, estas cosas, y bueno, ya para terminar, me compré unas cositas, ah, hoy, me compré otro reloj, chicas, pues sí, que les digo, es que chicas, mis relojes, como que no quieren funcionar, creo que tengo que, debería de cobrar uno, caro y bueno, no, pero bueno, este me costó, como 125 pesos, algo así, vamos a ver, si funciona, ahora, porque el otro, sí funciona, pero lo que, es que se le cayó, esta cosa, y, y, que me compré, me compré esta brochita, color violeta, vamos a ver, si la puedo abrir, me gusta el empaque, miren, que se cierra con esta, no, cosa, mira, parece como cierre, y, no es muy cara, pero quise otra brochita, para, para las sombras, porque la que tengo, me encanta, pero quise otra, a ver, sal, y, esto me salió, como 35 pesos, y vamos a ver, es bien dura, así cortita, no encontré otra, me gusta este, esta cosa, y es de una marca, VU, es el número 30, no conozco la marca, VU, ahí está, Shady Lady dice, y, pues vamos a ver, es dura, corta, no sé, no suelta pelos, por lo menos, y otra cosa, que tampoco será para mí, yo les quiero, regalar, esta sombra, de, de Catriz, sombra en crema, Lords of Blinks, es esta, Lords of Blinks, perdonen, 040, es la que me encanta tanto, es como coriza, un poquito, se la voy a regalar, y, un segundo, me compré, este perfume, de Shakira, que yo creo, que yo les había dicho, que quería, este perfume, yo lo encontré, y este, y este día, en general, había un descuento, de 20%, en esa tienda, y entonces, este perfume, me salió, a 63 litros, con unos centavos, aunque realmente, costaba como, 80 y algo, entonces, aproveché, entonces, me salieron, como, salió, como a 300 pesos, huele riquísimo, aquí, contiene, creo que, 30 mililitros, no, 50 mililitros, aquí, me encanta, el empaque, la cajita, es bien preciosa, aquí, pone la página, de Shakira, Shakira Beauty, com, pueden visitarla, y, este, está descrito, este perfume, miren, que empaque, preciosa, aunque no parece, que sean, 50 mililitros, verdad, pero bueno, dice, made in Spain, en España, está hecho, miren, que precioso, tiene esta letra, esa, aquí arriba, no sé si se puede ver, se abre así, miren, y huele riquísimo, tiene, contiene, yo soy muy mala, en describiendo, pero, contiene alguna flor, bien conocida, que tiene un olor, bien fuerte, que no tiene olor, dulce, sed, el perfume, en sí, sí, es dulce, bueno, yo lo siento dulce, pero contiene algo, bien conocido, para mí, no sé, pues aquí no va a decir claro, pero bueno, con, 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 alcohol, o, vegetal, bueno, alcohol, vegetal, bueno, entonces, yo, o sea, estoy feliz, con este perfume, y más que, me hicieron el descuento, y pues nada, chicas, espero que no se hayan cansado, de escucharme tanto, a que, pues, me dejen sus comentarios, que compartan, que cosas de estas, que les acabo de mostrar, ya han usado, por ejemplo, no tal vez el perfume, yo que sé, o la BB cream, esta, o, o el shampoo, yo que sé, no, que me digan, que tal les fue, si les gusta, no les gusta, y pues nada, como siempre, deditos arriba, por favor, bienvenidas las nuevas chicas, a este canal, y que, pues digo, espero que no se hayan cansado, aún, de escucharme, hablar tanto, y de tantos videos, que subo, bastante seguido, trato de grabar, cuanto, cuanto más, mientras tenga ideas, yo, y este, ya cuando no las tenga, pues, subiré menos videos, a lo mejor, y digo, entonces, espero no cansarlas, demasiado, y nada, este, pues muchas gracias, por verme, les mando muchos besos, espero sus deditos arriba, sus comentarios, compartan, los videos, visiten mi Facebook, que es, Corazón Mexicano 05 08, y denle like, que ahí, posteo varias cosas, interesantes, tal vez, algunas a otras chicas, a lo mejor no, pero bueno, y pues nada, muchísimos besos, las quiero mucho, muchas gracias, por su apoyo, por estar conmigo, por comentar, y nos vemos en el próximo video, bye. Bye.